Si fuera hoy el fin, no me puedo quejar de tanto que perdí y terminé. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo Like a Fondo, esta vez con un invitado de lujo. Está Ruggero junto a nosotros. ¿Cómo estás, Ruggero? Bienvenido. Bien, súper. Bueno, bienvenido a todos. ¿Cómo están? Bien, súper bien, súper bien, súper contento. ¿Sabés? Como que siempre vi un montón de Like a Fondo desde casa y dije, che, ya quiero estar yo también. Che, ¿cuándo me llaman? ¿Cuándo me llaman? Y estamos acá. Acá estamos. Bueno, después de romperla toda en el FestiLite, que te agradecemos un montón, que la pasamos increíble en San Díaz. Ahora preparando lo que se viene para el primero de septiembre, presentando tu nuevo disco Volver a Cero. ¿Cómo estás con todo lo que te está pasando? A nivel emocional también, que es una carga, me imagino, importante. Obvio. Bueno, cada etapa, cada etapa que va a pasar como próximamente, como que estoy muy emocionado, real. Porque son muchos cambios, muchos cambios en tan poco tiempo. Desde este álbum nuevo, Volver a Cero, que es un cambio muy grande, como también, como dice el título, Volver a Cero. Comencé de nuevo todo, personalmente y artísticamente. Y también, al mismo tiempo, también presentar este álbum el primero de septiembre en el Teatro Ópera. Como que va a estar muy emocionante y va a ser una etapa más que puedo cumplir como en mi vida, en mi carrera. Y va a estar muy lindo. Es muy lindo eso que decís de Volver a Cero, tanto personal como artísticamente. Porque vos en 2021 presentaste un disco también, Ruggero. Sí. Y el año pasado presentás otro y en un año como que se nota un montón ese cambio artístico, se nota mucho ese cambio en lo musical también. ¿Cómo es esa búsqueda de una identidad musical? ¿Es todo el tiempo una búsqueda constante de ir renovando sonidos o vas para un mismo lado que sabés que te gusta y que te va bien? Es que yo creo que cada día como la persona evoluciona, ¿no? Va creciendo todo el tiempo. Entonces, desde el primer álbum a este como que hay muchísimo cambio. Pero porque yo también siento que evolucioné, crecí un montón como persona. Y artísticamente también como que me fui como rebuscando, como intentando un montón de posibilidades. A ver para dónde era mi camino, mi sonido. Entonces, yo creo que el primer álbum es un poco un compromiso con todo lo que había hecho anteriormente. Para no hacer algo que de repente nada que ver con Disney, con lo que sea. Obviamente siempre siendo como canciones mías, como que describían un poco el momento en el cual le escribí esas canciones. Que fue también durante la pandemia. Como que fue muy particular el primer disco componerlo porque fue todo por Zoom. Con también otros autores. Y nunca fui al estudio con el productor a sentar. ¿Vos grabaste todo desde tu casa, por ejemplo? Bueno, ponele. Todas las maquetas, como las pruebas, terminé como grabándolas desde mi casa. Hay algunas cosas que también quedaron en el disco original. Como en el disco desde mi casa, desde mi micrófono. Y después otras cosas las fui a grabar a un estudio cuando ya se había como liberado un poco todo. Y bueno, con este segundo álbum fue todo otro proceso, ¿no? Como ir a Miami a juntarme con un montón de productores, un montón de autores. Ir experimentando también porque dije, bueno, quiero comenzar de nuevo. Esto es una nueva etapa, como que es como empezar a escribir nuevamente un libro nuevo de mi vida. Tengo un montón de cosas para contar. Estoy muy inspirado por un montón de cosas que habían pasado en mi vida. Entonces, como listo. Bueno, probemos. A ver para dónde vamos. Hasta que pasó que compusimos Se vive solo una vida. Y dije, che, es por acá. Es por acá. Este es nuestro norte. Claro, esa fue como la primera canción que te dio el punto a pie para todo lo que... Sí, como que entendí que el camino para este segundo álbum era hacia ese popanglo que tiene un poquitito el estilo de Se vive solo una vida. Entonces, después de componer 17 temas en un mes y medio que estuvimos ahí, nada, como que terminamos como agarrando las canciones que contaban esta primera parte de la historia, que contaban este volver a comenzar, este volver a cero. Y las fuimos como acercando al mundo de Se vive solo una vida. Y fue difícil, pero al mismo tiempo muy divertido porque fue un trabajo de crear un mismo mundo, ¿no? No, y también de 17 canciones, elegir las que iban, también me imagino que habrá sido una decisión. Esas canciones que quedaron, ¿tenés pensada sacarlas en algún momento? Bueno, nunca decir nunca. O quizás no entran en el concepto de lo que estás haciendo ahora. No, no, no. A entrar obviamente sí, sobre todo líricamente, como que nada, tienen un mismo rumbo, ¿no? Todas las canciones. Pero, qué sé yo, puede llegar a pasar que ahora las canciones que fui eligiendo cuentan como esta primera parte y después, próximamente, algunas de esas canciones las voy ripescando, como se dice en italiano, las voy agarrando de nuevo y las voy a hacer nuevamente mías en el periodo en el cual las voy a sacar porque, obviamente, si de repente no me siento como identificado en esas canciones, algo tendré que cambiar. Pero nunca decir nunca, siempre como que nacieron de mí, entonces siempre van a ser parte como de mi historia. Pero bueno, también uno tiene que saber cómo soltar las canciones y si no funcionaron para vos en ese periodo, listo, ya está, escribir canciones nuevas. Ahí va. Bueno, Espejo, qué bueno que la incluiste porque es de una de mis favoritas. Te rompe un poquito ahí el cora, viste, la letra es un poco... Es que Espejo es un tema muy importante para mi carrera, como para mí también como persona. Siento que a la hora de componer esa canción todos lloramos, todos nos emocionamos, todos nos conectamos con las palabras que estábamos ahí queriendo comunicar y Real como que fue una experiencia distinta, distinta porque nos juntamos con un productor que se llama Julio Reyes que Real como que ganó un montón de Grammys y nada, fuimos como, bueno, a ver qué hacemos hoy. Y te diría que desde el primer acorde de cuando se sentó al piano, como nos hizo llegar su comunicación fuerte, fuerte al corazón. Como que se sentía que tenía algo más, algo más. Y Real como cuando se sentó en el piano, todos tipo con boca abierta, tipo, no, no, tremendo esto. Ahí tocó una fibra. No, es que te lo juro que cada nota nos tocaba una fibra y nos hacía entender también para dónde quería llevar la canción. Y tipo, iba probando, no, 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 por acá no, por acá no, por acá no, y seguía, seguía. Por acá, pero para, empiecen a escribir, empiecen a escribir. Bueno, y seguía, y seguía, y seguía, hasta que nosotros empezamos a escribir. Claro, fueron empezando a escribir a partir de lo que iban escuchando en la melodía. Porque íbamos escuchando, hasta que en un momento yo creo que hice un click de, ah, mierda, estamos hablando de mí, estamos hablando de mi historia real. Como que espejo como, cuenta este encuentro conmigo mismo de enfrentarme a la realidad, de enfrentarme a verme por primera vez muy fijo a la cara. Y decir, bueno, desde ahora en adelante no te voy a dar más la espalda. Ya acepto todo lo que pasó, todo, como todos los errores, todas las cosas buenas, las cosas malas. A seguir para adelante, nunca más dar la espalda y a seguir mi camino, porque se vive solo una vida. Excelente, excelente. Es muy loco esto que contabas hace un ratito, de que en tu primer disco quizás, el que sacaste en 2021, seguiste un poco con la misma línea o un compromiso con todo lo que venías antes, de bueno, tanto Violeta como Soy Luna. Y es muy loco que teniendo toda esa experiencia también de subirte escenarios, de cantar y de grabar canciones, como te pasó con Soy Luna, con Violeta, ¿cómo todavía siguen estando también esos mismos desafíos que vos te pones a vos mismo, aún ya teniendo toda esa experiencia, no? Es que... Porque son como trabajos muy distintos, porque esto es como lo tuyo personal. No tenés a alguien que te esté diciendo, bueno, canta esto, es esta la canción. No, por eso es mucho más complicado, pero al mismo tiempo como a la vez te enorgullece más, no? Porque es tu proyecto, le tenés que prestar mucha más atención y antes tenías como todo un poquitito más servido, no? Al mismo tiempo, antes todo era como hermoso, perfecto. Shows en cada parte del mundo, 40 mil personas que te venían a ver y todo. Y repetir show, 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 máquina, máquina, máquina. Como todo programado, todo en automático, que lo terminabas disfrutando muchísimo, pero llegaba un momento de que no, porque ya no sabías dónde estabas, como que real, como que... Para mí el arte y mi pasión yo la quiero transformar en otra cosa y no en algo que se transforme tan automático, no? Claro. Entonces como que, que nada, eso fue hermoso, realmente como que me dio muchísimos aprendizajes, como ahora, a la hora de subirme al escenario seguro estoy parado de manera distinta a cuando comencé todo esto, pero, pero bueno, ahora es todo mucho más hermoso porque puedo escribir mis canciones, realmente estoy siguiendo mi camino, estoy siguiendo mi camino, también como puedo comunicar lo que quiero comunicar sin ningún tipo de filtro que quizás antes como que tenías, porque uno no era tu proyecto, no es que Soy Luna se llamaba Ruggero, se llamaba Soy Luna, era el proyecto y la gente iba a ver como ese proyecto con todos los actores y nada más. Y después de ahí es comenzar realmente como de cero, como que uno flashea y puede llegar a volverse loco de tipo terminar ese proyecto y decís, ah listo, ahora vuelvo al Movistar Arena o al Luna Park y hago 27, pero no, como que real es comenzar de nuevo, como volver a cero, como este álbum, volver a cero. Y que cantás en un teatro más chico también que un Luna Park. Pero con muchísimas experiencias. Claro, y con tus canciones. Y con mis canciones. Entonces, me gusta mucho más ahora esta nueva etapa, la etapa que viví fue hermosa, pero ahora a vivir el presente con todo. No, obvio, te di una cancha tremenda para todo lo que es el escenario, para lo que es un montón de cosas, pero te pasó un momento de sentir quizás al principio cuando empezaste a hacer tus canciones, esa presión de, che, qué onda, qué pensará la gente, tendré que seguir por una misma línea de lo que vengo con este camino, recorrido con Soy Luna, de sentir miedos también de a la gente le gustará esto de mí, o están acostumbrados a un personaje, o siempre te sentiste confiado y tranqui con que va a estar todo bien. No, no, siempre tuve confiado de que va a estar todo bien, porque nada, uno con la verdad que quiere comunicar, listo, después vas a terminar como entrando en el corazón de las personas que te seguían. Pero bueno, al mismo tiempo, uno tiene esos mínimos miedos de, bueno, ahora vuelvo a cero, volvemos siempre al nombre del título, vuelvo a cero, ¿qué pasará? ¿No? ¿Qué pasará? Pero bueno, es como te decía antes, una etapa nueva, una etapa nueva, la gente se tiene que ir acostumbrando a todo eso, pero como decía también al principio, quizás esas primeras canciones que fui sacando también como que seguían esa línea también del público que me seguía en aquella época y todo, pero también porque no tenía quizás como todavía la madurez para mostrar otra cosa, ¿no? Como bueno, salí del proyecto, salí al toque con probablemente que fue la primera canción, pero bueno, también como que si la escucho ahora digo, esa canción fue perfecta para ese momento, quizás ahora que nada, quiero comunicar otras cosas, estaba bien para hace dos, tres años, ahora ya es otro paso. Ahí va, excelente, excelente. Me encanta cómo todo viene evolucionando, todo tu proceso también es muy lindo y es muy linda tu historia también porque vos venís de Italia, estuviste allá participando de un programa de X Factor, que es un programa muy conocido, que estuve leyendo que no pudiste llegar a participar de la final porque eras menor todavía. No, es que pasó, hace poquito lo volví a ver, no, pasó eso. Bueno, X Factor tenía 16 años y en Italia, si sos menor de edad, pasadas las 12 de la noche, si es un programa en vivo, no podés aparecer en la televisión. Claro, aunque tengas una supervisión superada. Sí, sí, no, estaba todo perfectito como reloj suizo. Entonces, como que lo que pasó es que habías llegado a los cuartos de final, después de tres meses ya como ahí a full, y bueno, cuando te estás por ir, como que te están por eliminar del programa, vas a un último encuentro contra otra persona. Pero ya habían pasado las 12 de la noche, entonces yo esa noche no me pude como presentar. No. No me pude presentar, entonces subió mi papá al escenario y listo, solamente como que habló y él recibió de Ruggero está eliminado, listo. Mi cara de mi papá se quería morir por la vergüenza y también obviamente internamente por el enojo porque me habían eliminado. Igual yo siempre digo que yo creo, mi jurado es productor, manager y todo, de un montón, tipo descubrió Tiziano Ferro, Gianna Nanini, un montón de artistas italianos. Y siempre, bueno, si pasaba a la otra fase, hubiera firmado un contrato con Sony obligatoriamente. Y entonces yo siempre digo que para mí me sacó del programa porque al día siguiente me ofreció un contrato de 12 años, un contrato de discografía de 12 años, pero yo siendo menor de edad, mi papá no se sintió como listo de firmar ese contrato. Como que por algo fue también eso de haber quedado eliminado. No, es que posta, si no hubiera salido ese día, quizás no estaríamos hoy acá. Mira. Real no hubiera podido hacer todas las cosas de Disney. Gracias, Mara Mayonky, gracias. No, no, pero zarpado haber participado en un programa así, siendo tan chico y habiendo llegado tan lejos también. Siempre desde chico fue algo que, ¿cómo llega la música a tu vida de empezar a cantar? Algo que tus papás te lo fueron inculcando desde muy chiquito o nació por vos? No, yo creo que en la familia siempre la pasión de la música estuvo muy presente, ¿no? Real como que cada festival de Isarremo, que es un festival muy importante en Italia, que dura una semana cada año, nos juntábamos y pizza, pan zarotti, pan de riso, como un montón de comida italiana y disfrutábamos de ese momento todos juntos. Pero yo creo que a mi papá siempre le gustó tanto la música que escuché mucha música con él en cada viaje que hacíamos. ¿Y qué escuchaban? ¿Te acordás que sonaba mucho en tu casa? No, desde Elton John, los Beatles, Stevie Wonder, Michael Jackson. Como toda la música que le gustaba, le gustaba a él, ¿no? Entonces yo me siento muy afortunado también de haber podido como escuchar todos esos grandes y que mi papá como que me acompañó en ese camino desde haberme hecho escuchar buena música desde chiquito y nada, como que después real como que se fue dando solo, como me gustaba cantar siempre en casa cuando venía toda la familia, hacía un showcito con mi prima en frente de todos hasta que un día como que pasó eso, que yo era muy tímido afuera de mi casa, era muy tímido y entonces mis padres veían que yo, nada, como que quería cantar, que me gustaba la música y todo eso y mis padres un día vinieron a casa y me dijeron, Gerroji, ¿te gustaría ir a una escuela de teatro? Y yo al toque dije, sí. Claro. Entonces como que todo este camino comenzó desde la escuela de teatro, como que yo me fui desbloqueando en esa escuela de teatro hasta después comenzar canto, comenzar piano, comenzar guitarra. Y además estar ahí rodeado de gente que está en la misma que vos también. Bueno, eso era lo más hermoso del mundo porque de repente como que me encontré, si la queremos llamar así, como en una comunidad de gente que un grupo... Eran todos como yo, tímidos, pero al mismo tiempo no gustaba actuar, cantar y todo eso, entonces como que eso me desbloqueó hasta que llegó la oportunidad de X-Factor, que yo era muy fan del programa y apareció la publicidad en la tele y dije, che, mamá, papá, podemos ir. Y mirá lo que pasó. Me pusieron a la prueba. Me dijeron, si querés ir, llama a vos. No. Bueno, y yo no llamé. No llamé. Y después de dos, tres semanas, porque yo pensaba que lo iban a hacer mis padres, después de dos, tres semanas como que volvió a aparecer la publicidad y me dijeron, che, Ruge, ¿llamaste al final? No, pero nos llamaron ustedes. No, te dijimos que si querés ir. Tenías que llamar a vos. Tenías que llamar a vos. Y bueno, al final terminé llamando y bueno, aquí estamos. Y ahí estábamos. Excelente, excelente. Qué lindo todo tu camino. ¿Cómo están tus papás con todo tu presente, con lo que te está pasando? No. ¿Cómo sienten? ¿Ellos son de venir para acá? ¿Ellos están viviendo allá todavía? Sí, sí, sí. Viven todos allá en Italia. Bueno, como que ellos están recontentos porque estoy viviendo de lo que más amo. Obvio, la distancia cuesta, pero nos fuimos acostumbrando. Después de diez años que viven en Argentina, como que real, como que nada, nos fuimos acostumbrando y ya la distancia es algo más. ¿Ellos son de venir seguido para acá o cada tanto o vos ir para allá? No, yo siempre voy para allá por lo menos una barra, dos veces al año. Pero, qué sé yo, una, dos semanas, nada más. Y ellos vinieron... Un showcito en Italia, dentro de poco. Sí, sí, olvídate. Pero ellos vinieron tres veces en diez años, que es muy poquito. Sí. Pero bueno, ahora va a ser la vez como más especial porque pensé que ellos nunca me vieron como Ruggero arriba del escenario. Siempre vieron shows con Soy Luna, con Violeta y nunca me vieron cantar mis propias canciones en un show y ahora van a venir para el show del primero de septiembre en el Ópera. Y entonces ya como me voy imaginando verlos ahí en el público, emocionados y ya me emociono a mí también como ver eso. Va a ser un momento súper lindo, primero de septiembre en el Teatro Ópera. Vas a estar ahí, después gira por el país. Después gira por el país, gira por Latinoamérica y el próximo año se está planificando para ir a Europa. Ahí va, ahí en tus pagos encima, en tus tierras va a ser súper especial. Ahí capaz pueden ir más familiares. Obvio, obvio. Si voy a Europa viene toda la familia. Toda la familia ahí haciendo el aguante. Así que felicitaciones por todo lo que se viene. Vamos a estar ahí con la radio haciéndote el aguante. Gracias por venir al FestiLike. Estuvo increíble. Estuvo bárbaro. Estuvo zarpado. Y se viene serie también ahora, 8 de julio, Supernova. 8 de julio, Supernova por Amazon y Canal 9 también. Así que nada, va a ser un desafío muy grande. Ahí dirigida por Anna Katz, que es una genia total. No sabes, fue espectacular, real como ser dirigido por alguien tan grosa que cada vez que nos dirigía y se nos acercaba y nos decía algo de cómo ella quería como la escena, real en sus pocas palabras nos hacía entender tanto. Muy grosa. Fue una clase de actuación cada día que iba a actuar como que real, como que me llenó muchísimo, muchísimo. Siento que aprendí mucho de ella y ojalá poder trabajar nuevamente con ella que me gustó muchísimo. Obvio, además aguante la industria nacional, la serie, es todo. Vamos, vamos. Excelente que se venga nueva serie para el 8 de julio, para ahí, para en el invierno, para que nos pongamos a maratonear. Gracias, Ruggero, por tu tiempo para esta entrevista. Es un placer siempre hablar con vos. Así que nos vemos primero de septiembre ahí en el Teatro Ópera presentando tu disco que va a estar increíble, va a ser súper especial. Vamos a estar ahí. Toda la familia ahí también. Haciendo el aguante. Los espero. Muchísimas gracias por este espacio. Espero que les haya gustado mucho Volver a Cero. Y si todavía no lo escucharon, vayan a escucharlo porque lo hice con muchísimo amor. Cuenta mi historia, pero también puede contar la historia de ustedes. Así que disfrútenlo. Muchísimas gracias. Dentro de muy poquito ya está la nota completa en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como FM Like. Si fuera hoy el fin, no me puedo quejar de tanto que perdí y terminé ganando.